¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el hombre una vez más con Diablo 4 el día de hoy. Sí, vamos a hablar acerca de este pequeño compañero que tenemos aquí, que ha llegado con la temporada 3 de Diablo 4. Y vamos a hablar acerca de un poquito, quizás, mis impresiones al respecto. Esto es algo muy personal. Y a su vez les voy a dar algunas configuraciones, ¿no? Es decir, cómo armarlo, cómo equipar determinadas habilidades para poder sacarle el máximo provecho, entonces, a este personaje, a este pequeño compañero que va contigo a lo largo de la temporada 3. El cual, bueno, en definitiva, yo ya te lo voy diciendo desde ahora, lo que más lo he utilizado yo es para acciones más defensivas y o de utilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que me dé barrera, que me dé fortificación, que me dé generación de recursos, que me reduzca los tiempos de reutilización. Cositas que apunten más a eso, más que el propio Senescal, el propio compañero, haga daño por sí mismo. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad, primero que estoy jugando un pícaro. Si hay algo que no le hace falta al pícaro es daño. Por lo tanto, ya voy a ser yo, jugando con el pícaro, el que se encargue de limpiar las mazmorras o el contenido que estés haciendo. Por lo tanto, no sé yo hasta qué punto necesitas realmente que tu compañero haga daño. Yo ahí ya no sé si eso es necesario. Por lo tanto, intento ignorar eso y digo, bueno, que apunto a que él me ayude, que me potencie de determinadas maneras. Así que ese es, al menos, mi objetivo y lo que yo he estado, quizás, viendo y testeándolo, jugándolo a este Senescal que ha llegado con esta temporada 3. Aquí hay varias cositas que quiero aclarar y que quiero comentar. Una de ellas es el hecho de subir de nivel. Vamos a estar conversando acerca de cómo subir de nivel, cómo conseguir todas las piedras únicas y demás. También lo vamos a estar conversando, no se preocupen. Y a su vez, vamos a estar hablando acerca de los materiales, entonces, que también hay en esta temporada con respecto a todo esto que estamos hablando. Acerca del Senescal, el compañero que ha llegado y todo lo que hay para hacer realmente relacionado con la mecánica de temporada. Empecemos entonces con algo bien sencillito que vendría siendo conseguir el Senescal. Esto lo único que tenés que hacer es jugar la misión de temporada. Ustedes saben muy bien que es, al igual que está esto amarillo, gris y azul, hay una que es verde que es de temporada. Jugá la misión de temporada, terminala. Una vez que terminás la misión de temporada, ya te habilitan y te dan como compañero el Senescal. Y ya te habilitan todos los distintos contenidos que tiene para ofrecer esta temporada 3. Así que mi recomendación es, anda, dale prioridad a lo que es la misión de temporada. Esa misión verde, lojita verde, vas a ir viéndola en el mapa. Vas, haces toda la misión y ya está, se terminó. Es relativamente corta, algo similar a como tuvimos en la temporada 1 y temporada 2. Que es como una trama de temporada, que pareciera que esto va a ser un poco la tónica de Diablo 4. Un poco el eje central de cada una de las temporadas tiene como su continuidad allí con respecto a las tramas de temporada. Así que eso ya es algo que nos estamos acostumbrando y es algo que yo les recomiendo hacer entonces para poder obtener este compañero. Una vez que tenés el compañero, lo que tenés que hacer es empezar a farmear las zonas de temporada. ¿Cuáles son las zonas de temporada? Las vas a ver identificadas con esto. ¿Sí? Temblores arcanos. Estos temblores arcanos, como verán, están situados en todas las regiones. ¿Sí? En Jabuézar, en Kejistán, lo vas a tener también en las estepas adustas, como estarás viendo por acá. Van relacionadas y van de la mano con esto, que es lo que yo siempre les comentaba, que es el tema de los favores nefastos para el árbol de los susurros. Esto es importante y es extremadamente bueno porque te permite a vos subir y escalar muchísimo más rápido, como lo teníamos también la temporada 2 con el tema de la sangre. Lo mismo, mismo concepto. Y acá lo mismo. Acá en Skoglen vas a tener acá y en las Sismas Quebradas también vas a tener una zona que es relacionada a esto de la temporada. Por lo tanto, en las zonas de temporada podés hacer unas cuantas cosas, ¿sí? Unas cuantas cosas que a su vez te van a permitir a vos conseguir todos los materiales que después te van a hacer falta para poder interactuar y a su vez armar a tu Senescal y a tu compañero con todas las piedras de mando y piedras de afinación que le han dado llamar, que básicamente a grandes rasgos es piedras de mando o la habilidad principal. Piedras de afinación son justamente modificadores y complementos al comportamiento de la habilidad principal. La habilidad principal despliega un pequeño automata luciérnaga, ¿no? Es decir, va a tirar como una mosquita naranja que va volando y a esa mosquita naranja, que ahora ustedes van a ver aquí cuando el Senescal empiece a atacar, ¿vieron esa mosquita que tira? Bueno, perfecto. A esa mosquita que tira yo le metí tres modificadores. Por ejemplo, ¿sí? Para que más o menos tengan en cuenta un poquito cómo es que funciona y cómo es que en definitiva vamos a estar funcionando, ¿sí? Después, además de eso, las zonas de temporada van a tener esto que están viendo ustedes en pantalla, que es los obeliscos. Los obeliscos van a estar relacionados también, por supuesto, con uno de los susurros, los favores nefastos que te va a dar. Por lo tanto, al desactivar tres vas a poder obtener no solo materiales, porque como verán, ¿vien? Que ahí, por ejemplo, si no podés interactuar con él, miren, es porque está rodeado de enemigos. Tenés que atacarlos o simplemente matarlos y te va a permitir interactuar. Cuando interactuás, nos tira núcleo elemental. Atención. Acá ya hay una de las maneras de conseguir núcleo elemental. Acá lo tenemos al núcleo elemental. Ok. Piedra destrozada sin más con matar autómatas, ¿no? Con matar el tipo de esbirro que ha llegado esta temporada. Y el núcleo elemental, miren ustedes, ¿para qué lo usás? Lo usás con el bracero voltánico. El bracero voltánico es este ícono, como estarás viendo vos ahí en pantalla. Este ícono, que también forma parte, como verás, hay una misión correspondiente para que puedas sacar favores nefastos para luego los susurros. Y vas a tener esto, el bracero voltánico. El bracero voltánico, cuando lo activás, van a venir oleadas de bichos. ¿Qué te pide? Piedra destrozada y núcleo elemental. Los núcleos elementales, te acabo de decir, los conseguís. Con esto, ¿sí? Con el tema de los obeliscos, cuando lo desactivás. ¿Vieron? Ahí yo, por ejemplo, no puedo interactuar. ¿Por qué? Porque hay que golpear estos. Cuando golpeás uno de estos tres, que lo están rodeando, ahí tenés la chance, entonces, de poder interactuar. ¿Qué otra manera hay de conseguir los núcleos? Esta es otra manera que hay. Los distintos microeventos que tiene la temporada. ¿Sí? A ver si encontramos otro de estos, que es bastante, que está bastante bueno también. Como les decía, otra de esas cosas es la baliza de automata. Que si vos te fijás, en el mapa te la coloca así. Te la coloca y te la muestra en el mini mapa. La baliza de automata, vos venís, interactuás con ella y empiezan a salir oleadas de bichos. Vos limpias las oleadas de bichos, sin más. Limpias las oleadas de bichos. Y una vez que limpiaste las oleadas de bichos, vas a ver que van a salir élites, van a salir cositas, ¿no? Que está bueno, porque me parece que lo hacen más entretenido, lo hace un poquito más dinámico y demás. Una vez que limpiaste las oleadas de bichos, acá, por ejemplo, maté al último y vieron que me soltó. Núcleo elemental. Acá lo tenés. Perfecto, núcleo elemental. Ahí hay otra manera de conseguir núcleo elemental. Por lo tanto, el núcleo elemental lo vas a poder conseguir con los obeliscos, al desactivarlos, como ya lo vimos. Y también, entonces, con esto. Ahora, por ejemplo, golpeamos acá. Deshabilito esto y que me dio otro núcleo elemental. Perfecto. Los núcleos elementales los utilizas, como ya hablamos, pero lo vamos a usar ahora mismo para que lo vean en acción. Aquí, con el tema del bracero. Venís acá con el bracero, lo activas. Te pide 3. Te está pidiendo 3 núcleos elementales y 50 piedras destrozadas. Como están viendo, miren. Piedras destrozadas, piedras destrozadas. ¿Por qué? Por matar autómatas. Sin más. Esta nueva clase de bicho que ha llegado esta temporada. Lo activas y van a empezar a salir oleadas de bichos. Y a su vez, vas a poder matar al final de cada oleada de bicho, al heraldo de malfas. ¿Qué es el heraldo de malfas? ¿O qué es lo que hace? ¿O para qué sirve matar al heraldo de malfas? Bueno, el heraldo de malfas te va a dar una... ¿Cómo podemos decir? Un material especial. Un material especial que vos eventualmente vas a poder utilizar para poder matar a uber malfas. Para poder invocar y matar a uber malfas. Que ya vamos a estar hablando más adelante de eso. Pero ahí salió el heraldo de malfas. Vos lo matás. Ahí, pum, 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 pum. Lo mataste al heraldo de malfas. Cuando matás el heraldo de malfas te va a dar perlas. Ahí juntamos una perla. Perla de resguardo. Y tiene chances de darte lo que viene siendo el material. Que ya lo vamos a ir a ver al pueblo porque tengo unos cuantos. Y te da piedra de mando. Es decir, el heraldo de malfas sirve para tres cosas. Conseguir las piedras de mando. Subirlas de nivel. Y ahora vamos a conversar acerca de eso. Por lo tanto, si yo te digo que el heraldo de malfas te sirve para las tres cosas. Ya te dije cómo invocarlo. Ya te dije cómo conseguir los materiales para poder invocarlo. Bueno, cuando vos lo invocás al heraldo de malfas. Vas a recibir tres recompensas. Perla. Siempre te da perla de resguardo. Siempre te va a dar perlas de resguardo. Siempre. Drop. Garantizado de al menos una piedra de resguardo. Esto está buenísimo. Y tenés chances de que te dé esto. Núcleo Igneo. Pero en material. Como verás vos acá. Vas a tener el núcleo elemental. Que es el que usás para invocar a este heraldo de malfas en esos braceros. Como acabamos de ver. En las zonas de temporada. Ya te dije que lo conseguís con los obeliscos. Con eso otro de temporada. Haciendo toda la parte y la sección de la temporada. Lo conseguís ahí los núcleos elementales. Pero a su vez hay un material que tiene el mismo simbolito. Es un poquito confuso. Lo sé. Pero es el núcleo Igneo. Y este núcleo Igneo. Lo que hace justamente es permitirte a vos utilizarlo para invocar al Uber Malfas. Vamos a ir hasta ahí ahora después para que lo puedan ver. Después. Te dije que matar al heraldo de Malfas eran tres cosas. Perla de resguardo. Núcleo Igneo. Para esto. Y te va a dar una piedra de mando. Siempre. También. Así como te dije que tenés drop garantizado. Una perla de resguardo. También tenés drop garantizado de una piedra de mando. ¿Sí? Una piedra de mando. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a tener la chance de que te vayan dando todas las piedras de mando. Y ahí es donde vos te preguntás. Pero Mori. Si me sale una piedra repetida. Yo ya la tengo a empalar. Si me sale otra vez. ¿Para qué me sirve? Para ir subiéndola de nivel. ¿Cómo subir de nivel las piedras de mando? Y las piedras de afinación. Bueno. Literalmente eso. Conseguirlas una y otra vez. Hasta que puedas entonces subirlas de nivel. Ahí dice. Progreso. 10 de 60. Para llegar al rango 10. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que te sale una repetida. Te va a dar 10 puntitos de experiencia. De dicha piedra de mando o de afinación. ¿Sí? Esto que quede claro. Es exactamente el mismo concepto. Ahí dice 0 de 30 para llegar al rango 7. Pero por ejemplo acá. Ser 50 de 60 para llegar al rango 10. Se entiende que para llegar al último rango. Precisás más experiencia. ¿Sí? Ahí lo tenés. 40 de 60 para llegar al rango 10. Se va entendiendo el asunto. Te va pidiendo más experiencia. Conforme va subiendo de nivel la piedra. Ya sea de mando o de afinación. Las dos se suben de nivel de la misma manera. ¿Todas se consiguen de la misma manera? No. Ya te acabo de decir. El heraldo de malfas y el contenido dentro de las cámaras. Te van a dar a vos. Que ya tenemos video acerca de las cámaras acá. Te van a dar a vos. Piedras de mando y piedras de afinación las cámaras. El heraldo de malfas te va a dar piedra de mando nada más. Y piedras de afinación. También tenés chances de conseguir con el árbol de los susurros. Si vos venís acá. Abro esto. Y además de todo lo que siempre te da. Oro que esto que lo otro. Piedra de mando. Piedra de afinación. Piedra de afinación multidisparo. 10 puntitos de experiencia para esa. Piedra de mando machaque. Más 10 puntitos de experiencia. Piedra de mando proteger. Más 10 puntitos de eso. Piedra de afinación buscadora. Perfecto. ¿No? Buenísimo. Te va dando experiencia para que vos subas de nivel entonces. Tus determinadas piedras de mando y o de afinación. Esto con el árbol de los susurros. Es quizás la manera más completa. Y la manera más fácil y rápida de poder conseguir subir de nivel entonces. Tanto tus piedras de mando como piedras de afinación. El heraldo de malfas. Piedra de mando garantizada. Siempre. Por drop. Piedra de afinación. Piedra de mando. Te las van a dar también cuando hagas las cámaras. Las cámaras. ¿Sí? Al final de la cámara. Cuando abrís los cofrecitos. ¿Sí? Ahí vas a poder entonces. Utilizar eso. Que es donde además. En las cámaras. Utilizas las perlas de resguardo. Para poder conseguir los resguardos de soltum. Ahí lo tenés. Resguardos de soltum cule. Que vos en realidad lo que haces es. Intercambiar piedras de resguardo. De resguardo. Por el resguardo de soltum cule. Esos resguardos de soltum cule. Cuando llegas al final. De la cámara. Tenés chances de abrir varios cofres. Cada uno de ellos. Te va a pedir determinada cantidad de resguardos de soltum. Si los abrís todos. Va a ser una enorme cantidad de recompensas. Dentro de esas recompensas. Muchas piedras de mando. Y piedras de afinación. Las dos cosas sobre todo. Piedras de afinación. A montones. Realmente en esas cámaras. Entonces las vas a poder conseguir. Y esa es la manera en que vos tenés para poder conseguir. Piedras de mando. Piedras de afinación. Y cómo subirlas de nivel. Así que hasta ahí. Bastante completito. Y por último entonces. Si no se me está olvidando nada. Quiero hablar entonces acerca de las composiciones. Cuáles quizás son las mejores. Yo les voy a dejar aquí en pantalla. Algunas de las combinaciones. Debo destacar que yo esto no lo testé mucho. Ya les digo. Las composiciones defensivas. Sí que son las que yo más testé. Las ofensivas. Me fijé en internet. Hay gente que. Sobre todo de habla inglesa. Los creadores de contenido de habla inglesa. Son ellos los que han testeado mucho más. Para poder hacer daño con los senescales estos. Por lo tanto yo les voy a dejar las distintas configuraciones ahora. Pasando por ahí en pantalla. Para que ustedes las puedan ver. Las puedan apreciar. Y ahí podés ver un poquito. Cuál te conviene más a vos. O cuál te gusta más a vos. A mí de momento. Lo que más me está convenciendo es. El tema de adrenalina. Esto es buenísimo. Porque durante un momento dado. Te aumenta a vos el daño que haces. Es brutal. Porque les repito. Yo realmente no considero que sea necesario. Que el senescale el compañero haga daño por nosotros. ¿Para qué realmente lo querés? Si vos en realidad ya estás arrasando. La verdad que hoy en día. El contenido de Diablo 4. Se basa en qué tan rápido podés reventar a tus enemigos. Y la gran mayoría son todos de one shot. Son todos de un golpe y para afuera. Por lo tanto. Si tenés ese tipo de contenido. ¿Para qué querés que haga daño a tu compañero? No lo precisás. Lo que necesitas es que él te haga de soporte. Te aumente el daño que vos haces. Te dé barrera. Te pueda proveer de fortificación. Te aumenta. Por ejemplo. Hace que te reduce el daño que recibís. Y todo ese tipo de cositas. Viene bien. Mirá un poquito de recurso primario. Bueno. Ahí tenés que ir viendo. Cómo podés vos. Quizás. Equilibrar ese tipo de cosas. Según tu manera de jugar. Según vos lo que querés. Del senescal. Y por ahí va el asunto. Yo de momento tengo esto. Como lo verán ahí. Les voy a dejar en pantalla un par de opciones más. No mucho más. Para que vayan viendo opciones ofensivas. Opciones defensivas. Y opciones mixtas. ¿Sí? Una de cada una les voy a dejar. Para que ustedes tengan ahí un poquito. Quizás. Las distintas maneras. En las que el senescal puede hacer daño. Eso sí. Ya les voy avisando. Que hay una enorme diferencia. Tener. Tanto la habilidad. A nivel 10. Como sus piedras de afinación. A nivel 10. Es mucha. La diferencia. Al tenerlo a nivel 10. Con las piedras de afinación. También en nivel 10. Es muchísima la diferencia. Así que si no notas. Muchos cambios. Si no notas que hace mucho daño. Por. Por ese asunto también. Puede que sea también. Porque a vos te falta daño base. Y porque escala contigo. Lógicamente. Y porque a su vez. No tenés todo. A nivel 10. Una vez que tengas todo a nivel 10. Vas a notar una mejoría enorme. ¿Sí? Y dejé para lo último. Entonces. El tema de Uber Malfas. Vamos a ver un poquito. Cómo invocarlo. Y para qué sirve. Bien. Estamos aquí entonces. En el atrio. El pueblo de temporada. El cual. Si vos ves acá. Dice. Cámara del telar. Vamos a ir hasta ahí. Vamos a ir hasta la cámara del telar. Para que vean. Ustedes un poquito. Cómo invocar. Entonces. A este Uber Malfas. Yo imagino que si ya hiciste. Lo que es la trama de temporada. Ya peleaste con Malfas. Justamente. Que es el boss. Final. De la mecánica de temporada. Y acá lo tenés. Puerta. De la cámara del telar. Me voy a meter. Para que ustedes vean un poquito. Cómo es que funciona. Cuando vos entras. En la cámara del telar. Vas a tener un altar. Al igual que tenemos un altar. Para invocar a Duriel. Para invocar a Varshan. Para invocar a todos los jefes. A todos los Uber. Voces. Mismo concepto. Entonces. Para este Uber Malfas. El cual. Vas a tener un altar. Vas a tener un altar. Vos también. Acá. Si te fijás. Altar Corrompido. El altar Corrompido. ¿Qué te está pidiendo? Siete. Núcleos Ignios. ¿Te acordás? Que te acabo de decir. Cómo conseguirlos. Matando a los heraldos de Malfas. En la mecánica de temporada. Ok. En los braceros. Lo invocás. Al heraldo de Malfas. Y te va a dar núcleo Ignio. Núcleo Ignio. Lo colocás acá. Y también te pido. 1250 piedras destrozadas. Como grande. Con más de 18.000. Es bastante sencillito. Conseguirlas. Así que no se calienten. Es simplemente. Matando bichos. Matando a los esbirros. Que han llegado en esta temporada. Que son los autómatas. Que además. Te los encontrás en todos lados. Independientemente. Del contenido que estés haciendo. Siempre están ahí. Los autómatas. Ok. Y ahí. Te abre la puerta. Y pasas entonces. A hacer. El evento. Con Uber Malfas. No lo vamos a hacer ahora mismo. Sí que lo estaremos haciendo. Sobre todo. En algún. Directo y demás. Lo vamos a hacer. Porque está pensado más que nada. Para que lo hagas en grupo. Y demás. Eso es algo que. A mí. Bueno. Me dejó un poquito. Desilusionado. Bien. Y aquí tenés entonces. El tema de la perla de resguardo. Para las 10 cargas. Del resguardo de Soltun. Cule. Esto es importante. Porque ya te dije. Las perlas de resguardo. Las intercambias por los. Resguardos de Soltun. ¿Para qué te sirven los resguardos de Soltun? Para abrir cofres. Al final. De la cámara. O en este caso. Al final. De haber. Terminado. Todo lo que es. Este evento. Con el Uber Malfas. Es. A mí. Entender. Un evento. Mucho más largo. ¿Sí? Mucho más largo. Una vez que matás a Uber Malfas. Vos tenés chances. De que te dé. Piedras únicas. Hay dos piedras únicas. El promedio. Son unas 15 veces. Hay que matar a Uber Malfas. Para que te dé. Una. De las piedras únicas. ¿Sí? Puede darte una. Que está muy buena. Que es esta. Que te da un más 4. A todas las habilidades. Es como si te hubieses equipado un Yaco. Atención. Con esto. Es un más 4. A todas tus habilidades. El otro es. Que aumenta la potencia. De la habilidad central. Es una piedra de afinación. Que va. A aumentar la potencia. Es decir. Un 150% más. La efectividad. Por lo tanto. Esto me está dando. Un 20% de. Daño que infligimos. Esto es un 150%. Lo cual. Nos va a aumentar. Bastante. Considerablemente. Y es. Buenísimo esto. ¿Se entiende? Es. Tremendo. Hay que considerarlo. Hay que tenerlo en cuenta. Y me parece que puede estar muy bien. Ahora. 15 promedio. Uber Malfas. Para que te los des. ¿Por qué? Porque tiene chances. Uber Malfas. De soltar. Directamente. Como drop. La piedra de afinación única. O si no. Con los cofres. Que están atrás de él. Cuando vos terminás. A Uber Malfas. Atrás hay cofres. Que los abrís. Justamente. Con los resguardos de soltun. Así que esa es la manera. De poder conseguir entonces. Las piedras de afinación únicas. Matando. Y haciendo el evento. De Uber Malfas. ¿Por qué digo evento? Repito. Porque es una mazmorra. Mucho más larga. Donde hay que ir. A cuatro sectores. Recuerden ustedes. Que ya lo hiciste. Al Malfas. Ya lo mataste. En la trama de temporada. Y es exactamente lo mismo. El mismo mapa. Pero en este caso. De mucha más dificultad. Debido a que es nivel 100. Y que lo tenés que invocar entonces. De esta manera. Yo considero que está pensado. Más para que se haga en grupo. Así que es algo que vamos a estar. Por supuesto. Haciendo con ustedes. Con la gente de la comunidad. En algunos directos. Ya empezaremos a hacer entonces. Algunas ronditas. De Uber Malfas. Pero no mucho más realmente. Quería dejar en claro entonces. Cómo conseguir. Piedras de afinación. Cómo mejorarlas. Entonces. Imaginate vos. Que con este Uber Malfas. Vas a conseguir las piedras únicas. Mínimo. Un promedio de 15 veces. Por cada piedra. ¿No? Imaginate que te sale esta. Vos querías la del más 4 de las habilidades. Vas a tener que hacer otra tanda de Malfas. Bum bum bum. Un montón de Uber Malfas. Hasta que. La conseguís. Pero después que la conseguís. Vas a tener un poquito por acá. Hay que ver. Si tenés la suerte entonces. No se mejoran de nivel. A ver. Esto es algo importante. No es una cuestión de Morin. Yo la consigo. Y después tengo que volver a conseguirla. Como con estas. Hasta para poder llevarla a nivel 10. No. No señor. Simplemente con conseguirla. Como verás ahí. Rango 0 de 1. Tiene un rango solo. Y es un más 4 de todas las habilidades. Imaginate. Si la pudieras mejorar. Y te da un más 10. A todas las habilidades. Estaría rotísimo. Y desbalancearía bastante el juego. Así que eso no va a suceder. Una vez que te sale. Ya está. Ya lo conseguiste. Ya lo lograste. Ya te salió. Entonces esto. Algo importante. Que quería aclarar. Que no lo dije. Y ya que estoy. Lo converso. Y es el tema de que. Cuando vos ya tenés a nivel 10. A tope. Ya sea la piedra de afinación. O la piedra de mando. Te puede salir. Otra vez. La piedra de mando. O la piedra de afinación. Y vos me decís. Mori. Pero ya la tengo a nivel 10. Ya la tengo a nivel máximo. Para qué la quiero. Bueno. Lo que te da es material. Lo que te da es piedra destrozada. Como diciéndote. Bueno. Tomá. Acá tenés. Piedras destrozadas. Porque. Ya lo tenés. A tope. La piedra de mando. O la piedra de afinación. Que te salió. Y eso está bueno. Porque con la piedra. Destrozada. Que podés crear. Bueno. Con el NPC. Con el joyero. Si. Venís aquí. Con el joyero. Hay una pestaña que dice. Crear objetos de automata. Piedra de Senescal. Acá lo tenés. Que te pide. Piedras destrozadas. Y pedazo de hierro. Pedazo de hierro. Ustedes saben muy bien. Que lo conseguís. Reventando objetos. Sin más. Venís acá. Limpiás objetos. Acá lo tenés. Pedazos de hierro. No hay mucha vuelta. Si. Y a su vez. Algo importante. Y es el hecho de que. Vas a tener la oportunidad. De crearte esto. Me voy a crear una. Para que la vean. Si. Te creas una. Y ahí. Te doy un par de cositas. No. Electrizante. Y venenosa. Yo vengo acá. Y digo piedra de afinación. Y claramente que. Ahí las tenemos. Todavía no las teníamos a tope. No. Por lo tanto. Ahí se mejoró. Y esta es una muy buena manera. Si querés. Acelerar el proceso. De mejorar. Las. Piedras. Que vos tengas. Si las querés mejorar. Y estás un poquito apurado. Esta es otra manera. Que vos tenés de poder hacerlo. Algo importante. A destacar. Y es el hecho de que. Sí. Piensen ustedes. Me está costando 200. ¿No? 200 de piedra destrozada. Para poder. Crearme este alijo. Que me dé piedras de afinación. Si yo ya las tengo todas. Imagínense ustedes. Que ya las tenemos todas. A nivel 10. ¿No estaría bueno. Crearse cuando ya las tengamos todas. Para poder generar quizás. Piedras destrozadas. Infinitas. Teniendo en cuenta. ¿No? Que. Ya las tenemos. Bueno. Ahí nos dio piedra de afinación. Y piedra de mando también. Te puede dar. O sea que viene muy bien. Ahí está. Más experiencia. Más experiencia. Esa subió de rango. Más experiencia. Esta otra también subió de rango. Perfecto. ¿No? Está claro que. Ahí es una buena manera. Que también tenés entonces. De poder subir de nivel. Tus piedras de mando. Y tus piedras de afinación. Como estarán viendo. Ahí los tenemos casi a tope. La verdad es que. Ya en breve. Los vamos a tener casi a tope. El tema de Ubermalfa. Repito. Me da un poquito de pereza. Hacerlo realmente. Si te soy sincero. Por una cuestión de que. No me parece que esté bien. Llevado. Esto como funciona. Y su mapa. Y todos los eventos que tiene. Y me parece bastante largo. Y cansino de hacer. Así que lo estaremos haciendo en directo. En party de cuatro. Que me parece que es mucho mejor. Y que además. Está pensado en función de eso. Bien. Bueno. Pícaro nivel 100. Como ya saben. Vamos a tener guías. En breves. Vamos a ir pasando por un montón de variantes de pícaro. Que ya tengo. Bastante diagramadas. Pero bueno. Le quería dejar un poquito entonces. Cómo es que funcionan. Si. Estos. Estas piedras de afinación. Estas piedras de mando. El senescal. Cómo armarlo y demás. Cómo sacarle el máximo provecho. Yo repito. Considero que. Le saco muchísimo más provecho. Que me ponga una barrera. Que me dé fortificación. Que me dé un boost. ¿No? Un aumento de daño en un momento dado. Por un tiempo limitado. Bueno. Me parece mucho mejor eso. A esperar a que el senescal haga daño. Cuando en realidad yo ya de un flechazo. Estoy borrando los bichos del mapa. ¿Para qué quiero que el senescal. Empiece a tirar rayos. Que los deja sangrando. Que los deja envenenados. Que los deja prendidos fuegos. ¿No? Porque encima es eso. No es que hace muchísimo daño de un golpe. Sino que les pone efectos de estado en el tiempo. Y eso es lo que los termina consumiendo. Y haciendo muchísimo daño. La verdad es que no quiero eso. No me parece que sea tan necesario. Prefiero realmente. Que me esté dando. Más atributos defensivos. Y cositas de utilidad. Que haga daño como tal. Pero bueno. Esa es mi opinión. Y ya estaremos viendo más adelante. Profundizando un poquito de esto. La temporada aún es muy joven. Miren ustedes. La temporada termina el 16 de abril. Estamos a 6 de febrero muchachos. Falta un montón. Realmente. Así que bueno. Lo dejo por acá gente. Como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí. Le dan me gusta. Suscríbelo. Comparteme. Dejan un comentario. A ver qué les pareció. Y nos vemos en el próximo video. Salute.